No estoy de acuerdo a los informes médicos que se me daban en el transcurso de que mi hermano estuvo internado en el tiempo ese, debido a que algunos médicos que me daban, parte médico, me informaban de que él estaba en muy mal estado, que era lo real, lo correcto, mientras la directora de la parte de terapia intensiva nos explicó en sí que en un principio estaba mal, después nos comentaba que él tuvo la infección urinaria, la infección de los riñones, ya no las tenía, y fueron pasando los días y fueron distintos los informes que ella nos daba hasta el día jueves, que ella me dice, o sea, le dijo a mi cuñada a mí, el bichito de la sangre ya no está, el bichito que él tenía en la sangre ya no existe, nos quedan ahora los pulmones, que funcione, le vamos a sacar el aparato, ¿qué bichito? ¿Me entendés? O sea, mi hermano tenía una septicemia, no se trataba de un bichito, en todo caso, era algo más. Yo consulté, pedí, solicité por medio de nota que se me entregara la historia clínica de mi hermano, se me negó hasta último momento, que hasta el día de hoy no me la entregaron, se negaron a entregarme información de mi hermano, que yo exigía saber qué patología tenía mi hermano, con qué síntomas ingresó él al hospital, quería saber qué medicamentos, si bien es cierto no entiendo mucho de medicina, no soy doctora, pero al menos quería saber qué medicamentos, qué médico, qué especialista lo estaba viendo a mi hermano, se basaban solo en un análisis de sangre y un análisis de orina. Después le hicieron un estudio al corazón para ver si también estaba afectado el corazón, el corazón, en lo que me comentaron ahí en el parte médico, que el corazón estaba limpio, las arterias también, pero lo demás no estaba... O sea, estaba generalizado totalmente, me entiende la infección, estaba totalmente generalizado. Un desinterés total por parte de los médicos y por parte de los efectivos policiales también, de acuerdo a lo que denuncias. Claro, porque aparte, en la policía, cuando lo llevan el SAME al hospital, la policía dice que él tenía una infección urinaria, ¿me entiende? El médico, según mi cuñada, que el médico del hospital, médico cirujano que lo atiende en ese momento, que ve los resultados del estudio, le decía que era una infección urinaria y que tenía que ser internado por el hecho de que tenía muy altos los glóbulos blancos y para ver por qué era la fiebre que él tenía en ese momento. Cuando pasaron la orden de la internación al médico clínico, que era quien tenía que internar y tomar todo eso, dijo que él estaba apto para seguir en una comisaría. Como les digo, era supuestamente una infección urinaria. Cuando yo pregunté después qué era lo que mi hermano tenía, cuando yo me entero de la situación de mi hermano, el médico me informa de que tenía una septicemia y que tenía neumonía, ¿me entiende? Pero de una infección urinaria a una septicemia por una neumonía no tiene nada que ver, creo yo, no sé, ¿me entiende? ¿Ustedes siguen manteniendo que hubo una desatención, un abandono de personas? Sí, desde el primer momento, desde el primer momento, porque mi hermano, cuando él le informó en la comisaría décima, en el momento que fue detenido, que él estaba con dolencias, o sea, a él le dolía la espalda, la parte de la cintura, porque él es albañil, estaba trabajando, estaba haciendo su casita, ¿me entiende? Él estaba con esas dolencias. A él iba un hombre a su casa, a su domicilio, le hacía unos masajes y todo eso, y, bueno, o sea, él fue la única dolencia. Lo que sí ahora, corren rumores de parte de la policía, de los que estuvieron en ese establecimiento, en la jurisdicción décima, que mi hermano tenía HIV, que mi hermano tenía meningitis. Según el parte médico, no era meningitis lo que mi hermano tenía, y si realmente él tenía ese virus, como ellos dicen que tenía, ¿por qué lo hacen público? Si se supone que las primeras personas que tienen que ser informadas de eso somos los familiares.